Por fin, después de casi dos años de luchas en el Congreso y venciendo los engaños de la oposición colombiana, de los megarricos que tienen ese negocio y sus medios de comunicación que desinforman todo el tiempo, se aprobó la reforma pensional en Colombia. Se cierra el registro y el resultado es el siguiente. 16 votos manuales por el sí. 72 votos digitales por el sí para un total de 88 votos por el sí. Bueno, para todos y todas los colombianos y colombianas, tenemos hoy la oportunidad de dar la gran noticia al país, y es que el sistema de protección a la BGES, que incluye no solamente las pensiones, sino también los subsidios y las posibilidades de avanzar en la inclusión social, hoy se hace realidad con esta votación que ha habido en la Cámara de Representantes. Queremos decirle al país que después de 30 años y de fracaso de la ley 100, hoy pasamos a una reforma estructural de pilares que nos va a permitir que efectivamente, así como Suiza, Dinamarca, Japón, que ya tienen este sistema, Colombia entre también a mejorar, pero sobre todo a darle la oportunidad a todos y cada uno de los colombianos a que tengan una protección digna para su BGES. Queremos destacar varios elementos. Lo primero es que desarrollamos el artículo 448 de la Constitución Política Nacional, el artículo 48 que nos da la seguridad social como un servicio público y fundamental, prestado por el Estado, con unos principios claros de solidaridad, de equidad, de proporcionalidad, y ese que nosotros vamos a desarrollar hoy con el instrumento que nos da la ley. Lo segundo que es importante plantearle al país es que hemos acabado ese sistema de competencia y asimétrico que tenían los dos regímenes hoy, tanto el régimen de ahorro individual como el régimen público, que hoy mejoramos ostensiblemente y que vamos a permitir acabar con esa inequidad que dos colombianos con la misma historia laboral tuvieran pensiones distintas. De igual manera, hemos acogido la figura de acabar esas brechas de género y desde hoy estamos aportando, no solamente acogiendo la sentencia de la Corte Constitucional, que dice que las mujeres a las mil semanas deben pensionarse, sino que además de esto nosotros colocamos un bono de género que va a permitir que del 2025 a 2035 las mujeres que tengan un hijo tendrán 50 semanas y este beneficio lo tendremos hasta tres hijos. De igual manera, es importante decir que vamos a trabajar fuertemente para que la reglamentación no solamente sea justa e inclusiva, sino que refleje los debates que dimos tanto en el Senado de la República como con la Cámara de Representantes. Quiero decir que Colpensiones jugará un papel fundamental cuando va a generar el reconocimiento pensional que usted ahorrará hasta 2.3 en el sistema público y excedentes de 2.3 irán al sistema privado, pero cuando cumpla los requisitos será Colpensiones quien reconozca y quien pague a los afiliados la pensión a la que tienen derecho. Hemos establecido figuras tan importantes como la renta vitalicia. Transformamos el ahorro que muchos colombianos y colombianas hacen, pero que nunca cumplen requisitos. Se los transformamos en una renta vitalicia, pero además les pagamos el IPC, más los tres puntos de capital y el 20% de subsidio para los hombres y el 30% para las mujeres. Esto beneficiará al 58% de afiliados que hoy están y que no se les devuelven sus ahorros sin ningún beneficio, pero sobre todo desprotegiendo su adultez. Y finalmente quiero decirle a todos los colombianos y colombianas que debemos estar tranquilos. Este sistema de pensiones no es para los regímenes especiales, ni es para los regímenes exceptuados y garantiza todos los derechos. Esas mentiras que han dicho que acabamos con las mesadas 14, eso es falso. Esta ley de la República reconoce los derechos adquiridos y desde luego su interés es universalizar los derechos para que todos los colombianos y las colombianas podamos avanzar en salir de esa pobreza extrema como son los tres millones de adultos mayores que hoy están por fuera de cualquier beneficio. Durante estas semanas la hemos visto corriendo por los pasillos de Senado y Cámara y anoche fue una prueba de juego y hoy se logró apagar ese juego para este resultado. ¿Usted se siente satisfecha con ese trabajo, ministra? Yo creo que estamos trabajando y esta es de una manera articulada. Logramos que efectivamente las bancadas en su gran mayoría entendieran lo que nos estábamos jugando. Llevamos 30 años de tratar de hacer una reforma pensional y no se había logrado. Hoy tenemos un gran reto y un gran desafío y es hacer la realidad, empezar a reglamentar desde ya y desde luego estar listos para que el primero de julio del 2025 implementemos esta reforma que permite darle protección integral a todo el sistema de vejez colombiano. Ministra, contémosle a los colombianos cuáles son los pasos que siguen para que sea sancionada como ley esta reforma pensional. Bueno, tendrá que tener la sanción por parte del señor presidente de la República y desde ya nos estamos alistando para las demandas. Ustedes saben que tenemos una gran oposición también. Yo quiero agradecer a la oposición los debates que contribuyeron de alguna manera para que se fortaleciera lo que se le estaba planteando a los colombianos y llamarlos para que en próximos debates no digamos mentiras, no hagamos los fast news, sino que efectivamente con cifras certeras y con la realidad de lo que está sucediendo ilustremos para que todos los colombianos y colombianas aporten. Quiero agradecer a todas las fuerzas vivas de la sociedad, a las organizaciones sindicales, quiero agradecer a las organizaciones populares, agradecer también a la gran mesa de concertación donde iniciaron este debate y la construcción de este proyecto de reforma a través de la subcomisión para la reforma pensional y la otra subcomisión para la reforma laboral. A los jóvenes que participaron y que nos dieron sus iniciativas para seguir avanzando y también a todo el sistema y a todos los actores del sistema por contribuir y mejorar. Seguramente que entre todos vamos a hacer que la reglamentación de la ley acoja no solamente sus aportes, sino que la mejoremos para que efectivamente avancemos en los caminos de inclusión social, de equidad, pero sobre todo hemos cumplido como gobierno del cambio con los colombianos y colombianas. Gracias al presidente Petro, a Francia Márquez, nuestra vicepresidenta, por el pezón, por el impulso y por la gran potencia que han dado para que hoy podamos decirle a Colombia tenemos una reforma pensional, tenemos un sistema y un pilar solidario, un pilar semicontributivo, un pilar contributivo y un pilar de ahorro voluntario que van a permitir que nosotros entremos por la senda de los derechos y de universalizar la protección al sistema de defensa. En la Cámara de Representantes, el país pudo identificar a los visionarios que lograron sacar adelante ese proyecto, que ahora es una realidad y que comenzó en el Senado de la República. Aquí nos llevaron hasta la pared, contra la pared y a la sin salida. ¿Era decidir por esta proposición o que se hundiera la reforma muy seguramente? Dilaciones, pero tremendas, que nos llevaron a discutir con muy poco tiempo. 150 impedimentos discutimos y somos sólo 188 representantes a la Cámara. Tres jornadas, 16 horas que se hubieran podido dedicar al debate. Cien recusaciones que asustaron a los parlamentarios para que no pudiera avanzar el debate. 800 proposiciones a 94 artículos. La ruptura de quórum dos veces. Una semana sin discusión, que no se agendó la reforma para que se hiciera una audiencia. La posibilidad de insuficiencia de quórum si debatimos o se agendaba esto mañana o el domingo. Pero sobre todo un presidente del Congreso que se ha demostrado y manifestado enemigo de este gobierno y que nos tenía contra la pared porque si votábamos un texto distinto al del Senado tenía que haber conciliación y le poníamos en sus manos a él la posibilidad de que no agendara la conciliación de esta reforma. O sea, ¿era esto o nada? Y yo creo que quienes vinimos aquí a defender al pueblo colombiano, a los más vulnerables, tenemos que deponer egos, deponer sentimientos y poner por encima los intereses de la gente. Esta es una reforma que el sistema pensional necesita porque está en crisis, porque es insostenible. Es una reforma pensional que necesitan los abuelos y abuelas que aquí se ha dicho cantidad de veces. Hemos tenido que sacrificar nuestras vidas, nuestros equipos de trabajo, los de los ponentes, los equipos técnicos del gobierno, de trabajo, de hacienda, de interior, de colpensiones, la mesa directiva. Llevamos un mes durmiendo poco, trabajando mucho, sacrificando nuestras familias. Sin embargo, al final del último debate, el país pudo comprobar cómo están las fuerzas en el Congreso y en el país. Y las siguientes declaraciones prácticamente son una especie de declaración de guerra jurídica que lidera el Centro Democrático, que además secundan las traidoras del cambio y le anticipa al Pacto Histórico que sus propósitos de mejorar el país y apoyar al presidente Petro tendrán todas las trabas posibles. Esta es una reforma completamente inconveniente. Aquí es mentira que es que ya había suficiente ilustración y que fue que no los dejamos dar el debate porque las recucesiones no se lo permitieron, porque los impedimentos tampoco. Presidente, son las seis, cincuenta de la tarde, todavía tenemos, no sé, cuántos días más para poder debatir esta reforma con seriedad y con respeto. Es que le estoy diciendo que teníamos doscientas proposiciones y aquí nos imponieron la mayoría, nos aplastaron la mayoría, una mayoría que ya estaba concertada parece que desde ayer, porque no es normal que aquí entonces llegara una proposición así de la nada para acoger el texto del Senado y ya tuviera completamente el consenso de la nada. Renunciando al debate, renunciando a la participación, renunciando a la deliberación de la cual tenemos todo el derecho a la oposición y todo el derecho a las minorías, señor presidente. Gracias, representante. Yo quiero aclarar a toda la plenaria. Tuvimos más de veinticinco intervenciones en la proposición por más de dos minutos con participación de todos los partidos. Usted tiene razón. Yo simplemente dejo esa aclaración como mesa directiva. Se sometió a votación de la plenaria y quien toma la decisión es la plenaria de la Cámara de Representantes. En mi deber me correspondió dirigir el debate y cuando me pidieron que abriera registro, abrí registro para votar. Los partidos en todo el registro y en las firmaciones se encuentran reportadas las intervenciones de los miembros de los partidos en cada uno de los puntos que hoy se sometieron a consideración y a votación por parte de la mesa directiva. Doctor David Racero tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. También había solicitado la palabra con anterioridad, pero entiendo que todas las bancadas habían hablado, habían hablado representantes de todos los partidos y se había solicitado avanzar en el debate. La oposición ha hablado el doble o el triple más que nosotros, y eso lo hemos dicho todo el tiempo. Creo que más garantías a ellos siempre las han tenido. Hasta las mismas garantías para que puedan hablar y salirse y todas las jugaditas y saboteos que nos tienen acostumbrados. Con plena legalidad le anuncio al país y a este Congreso que ha sido aprobada la reforma pensional. ¿Legalidad en qué sentido? Con la debida publicación. Había sido publicado desde el 29 de abril del 2024 en la Gaceta 497, el texto justamente que se puso a consideración, que fue el texto aprobado en Senado. ¿Hubo deliberación? Es decir, ¿hubo publicidad? Sí. Hubo deliberación total, tanto para haber votado la ponencia de archivo, tanto para haber votado la ponencia positiva, tanto para haber votado artículos que no tenían proposición, que se habían concertado, tanto para haber dado la debida discusión tal vez del artículo que tenía mayor discusión, que era el tema de la vigencia. Que usted, presidente, aunque se había negado una proposición que pedía votarse de primero, se tomó en cuenta y se votó en las primeras votaciones después del conjunto de artículos. Es decir, todas las garantías, toda la deliberación posible. Y lo que quiero celebrar, presidente, es el gran acuerdo nacional sobre el sistema pensional. Un acuerdo nacional sobre la necesidad de plantar un sistema en modo de pilares, que complementa lo privado y lo público. Un acuerdo nacional sobre el fondo de ahorro que va a ser blindado por el Banco de la República, nada más y nada menos, que no venía al inicio de la ponencia desde el Senado y se transformó por las propuestas que hicieron en este... Un minuto más, representante. Hoy le anticipo al país que presentaremos una demanda ante la Corte Constitucional porque, doctor Razero, no se ha respetado el principio de deliberación. Aquí lo que usted ha dicho, de alguna manera, representante Razero, es una confesión que nos servirá ante la Corte Constitucional. Entonces, pupitriamos en Cámara porque en Senado no les iban a adelantar la conciliación. Y aquí, el texto, más allá de la publicidad en la Gaceta, del texto aprobado en el Senado, el texto que aquí, sobre el cual estábamos discutiendo, era el texto que venía de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Ese era el texto sobre el cual habíamos adelantado el estudio, el análisis y se habían formulado las proposiciones. Y, representante Marta Alfonso, con todo el respeto que me merece, los temas de recusaciones, de impedimentos, son temas propios. Termino en 30 segundos, presidente. Los temas de impedimentos, de recusaciones, que más de 800 proposiciones, ese es el ejercicio natural. Si el Senado se demoró 13 meses, es una situación que nosotros no controlamos. Pero lo que sí dejo constancia hoy también en esta intervención, es que hoy es 14 de junio, que son las 7 de la noche, que teníamos todavía 5 horas más para deliberar. Teníamos el día de mañana, sábado 15, domingo, sábado 15, domingo 16, y teníamos hasta el 20 de junio. Es decir, presidente, teníamos... Gracias, presidente. Yo entiendo la posición de la representante Marta Alfonso y primó el interés general que el particular. A mí me aprobaron muchas proposiciones en la Comisión Séptima de Cámara. De hecho, en medio del proceso de debate aquí en la plenaria, también tengo proposiciones que estaban avaladas para incorporar en el texto. Sin embargo, previendo los riesgos de la conciliación, comprendí que era más importante darle la posibilidad de ir construyendo los tres pilares, el pilar solidario, el semicontributivo, el contributivo, y darle la posibilidad a que empezaran a estructurar la nueva reforma pensional, la nueva forma de garantizar una mayor cobertura. Se espera llegar a una cobertura del 87%, se disminuyen las brechas que hay para que las mujeres podamos acceder a la pensión. Pero quiero dejar una constancia, presidente, dado que se aceptó y se aprobó ya el texto de Senado, que tenemos un reto y lo dijo la representante Marta Alfonso, radicaremos el 20 de julio un proyecto de ley que contenga todos los debates que se dieron y que no pueden incorporarse dentro de la reglamentación, pero sí queda la posibilidad de que se incluyan en la reglamentación muchos de los temas que se discutieron en la Comisión séptima de Cámara. pero adicional frente a temas de manejo de recursos financieros dentro de la reforma también tenía muchas proposiciones alguna de ellas pues que habría que discutirlas más a fondo que creo que además estarán dentro de esa apuesta que daremos el 20 de julio. Continúe un minuto. Gracias presidente. Para poder ajustar estos temas financieros que efectivamente a mí me queda especialmente del artículo 24 tal como está previsto no solamente se está incrementando la posibilidad de las administradoras de fondos que se incrementan de 1.2 billones van a pasar a 2 billones tal como estaba en Cámara pero tal como está en Senado es mucho más y eso es de los temas que hay que ajustar el 20 de julio cuando se radiquen las modificaciones. Creo que es un avance creo que es darle la posibilidad al país a soñar y a tener una alternativa para pensionarse y claramente la reforma laboral tiene que traer más formalización y generación de empleo el empleo es la mejor forma de pensionarse claramente y por eso tenemos que seguir avanzando. Gracias representante representante Jaime Raúl Salamanca y se prepara la representante Juinao. Presidente buenas noches tal vez este es uno de los votos más difíciles que he dado desde que estoy acá en el Congreso de la República yo voté negativamente la proposición de asumir el texto de Senado toda vez que mi escuela es la escuela del argumento va y el argumento viene que nos enseñó el profesor Antanas Mokus y también porque creo que la Cámara es una instancia vital para la democracia y creo que nosotros no podemos renunciar a la posibilidad por supuesto de contribuir y yo quiero reconocer tanto a la oposición como a la coalición de gobierno su disposición de debatir y de deliberar y a la mesa directiva también toda su disposición de poder dar un debate con garantías agendando sesiones prácticamente todos los días como corresponde al ser negada la proposición a ser derrotada la proposición o más bien quienes queríamos continuar con el debate quiero explicar mi voto a la ciudadanía especialmente de mi departamento pues teníamos que asumir una posición política respecto a si la reforma pensional se convertía o no en ley de la república con el texto aprobado en Senado y mi voto fue positivo a la reforma pensional al texto aprobado en Senado porque le hicimos un seguimiento desde su radicación estudiamos cada uno de los debates y sabemos que lo que se alcanzó a aprobar en Senado aunque se mejoraba muchísimo en Cámara es un avance histórico y significativo especialmente para las personas del campo colombiano las personas que nunca han recibido ningún tipo de beneficio por parte del gobierno y tal vez son las personas que más lo necesitan voté sí a la reforma pensional voté sí a esta propuesta liderada por el presidente Gustavo Petro gracias representante representante jubinado y se prepara el representante Pedro Suárez gracias presidente a Colombia entera lo que ha sucedido hoy en la Cámara de Representantes es absolutamente inaudito estamos ciertamente ante uno de los gobiernos más autoritarios y poco garantes de últimos tiempos yo estoy segura de que si el uribismo hubiese hecho algo como lo que sucedió hoy aquí si Duque hubiera hecho algo como lo que sucedió hoy aquí Petro al día siguiente hubiese invitado a incendiar este país estoy absolutamente segura lo que pasó hoy aparte de bochornoso aparte de irrespetuoso aparte de abusivo creo ciertamente que puede tener implicaciones en una demanda ante la Corte Constitucional porque no sólo ya algunos juristas están hablando de que aquí se violó el principio de publicidad sino y sobre todo el principio de garantía de deliberación que la Corte Constitucional por favor tome nota no hubo garantía de deliberación no en un proyecto cualquiera de 15 artículos o 20 de una reforma estructural al sistema pensional y a un sistema de protección a la vejez yo sé que el presidente Petro no duerme pensando en cómo hacer historia pues hoy ha hecho historia están haciendo historia como el gobierno más improvisador como el gobierno más soberbio están haciendo historia como el gobierno más autoritario y según las últimas noticias quizás también como uno de los gobiernos más corruptos a mis electores y a quienes confían en mí les pido perdón por lo que pasó hoy aquí y lamento ciertamente que todo lo que intentamos hacer no haya sido suficiente muchas gracias presidente yo tengo que manifestar al cierre de esta plenaria que me siento muy orgulloso me siento muy orgulloso de haber sido parte de esta historia que hoy estamos escribiendo aquí en la cámara de representantes aprobando una de las reformas sociales más ambiciosas y revolucionarias es una reforma social que toma cambios fundamentalmente después de que hace 30 años en el marco de la ley 100 se privatizó casi toda la seguridad social y hoy cuando el mercado ya no pudo darle respuestas al pueblo colombiano entonces el gobierno del cambio orgullosamente encabezado por el presidente Gustavo Petro ha tomado la decisión de darle sostenibilidad fiscal a este sistema pero sobre todo de garantizar el derecho a una vejez digna desde luego que esta no es una reforma perfecta hubiéramos querido tener otra reforma más ambiciosa pero es un paso acertado que estamos dando y lo digo en nombre de departamentos como el mío de territorios donde hay pobreza abundante donde la gente no tiene acceso a tener siquiera un ingreso para morir dignamente me siento orgulloso porque lo hemos hecho con convicciones porque aquí no estamos representando los intereses del capital financiero afincado en los fondos privados sino afincado en los intereses de las personas más pobres y fundamentalmente de millones de ancianos y ancianas que están durmiendo sin poder comer por ellos por mi departamento de Nariño que bueno que hoy hayamos aprobado esta reforma pensional si se pudo si se pudo gracias por hacer parte de la comunidad magenta radio si te gustó el vídeo por favor compártelo comenta y por supuesto darle like nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo